Aire de Noticias, información de último momento. La política muy conocida, que tuvo un trabajo muy fuerte, muy ligado al peronismo, y Alejandra tiene información que ha llegado hace instantes a nuestra mesa de trabajo, y la tenemos que contar. Sí, la podemos confirmar a través de la producción, tiene que ver con el fallecimiento de Juan Carlos Forconi, 71 años, dirigente del peronismo, con una vasta trayectoria en la política santafesina, que ocupó cargos relevantes en los gabinetes fundamentalmente de Jorge Obey, y que tuvo, por ejemplo, entre sus más importantes actuaciones, nada más ni nada menos que como Ministro de Desarrollo Social, la reconstrucción de la ciudad de Santa Fe después de las inundaciones, con aquel ente de la reconstrucción, como se llamó, y que lo tuvo a él como uno de los principales pilares, porque tuvo a su cargo todo ese trabajo, pos inundaciones, pero como eso muchísimo, un hombre que estuvo muy ligado al básquet también, porque amaba el básquet. ¿No era Rivadavia? Iba a todos los partidos, estuvo como dirigente de Unión, en el básquet de Unión. Ah, era muy simpatizante de Unión. Por eso, una vía institucional, deportivamente importante, pero fundamentalmente uno de los referentes de la política santafesina y del partido justicialista en particular. Y un ladero de Ingeniero Obey. Un ladero de Obey, por eso, uno de los pilares, uno de los alfiles, se podría decir, de los gobiernos de Jorge Obey, ¿no? 71 años. Muy joven, todavía. 71 años y lamentablemente un infarto, un paro cardíaco que es lo que determinó su muerte. Se lo veía caminar por Rincón, por Villa California, haciendo una actividad habitual en él. Bueno, las condolencias para la familia de Juan Carlos Forconi. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre.